Seguimos Con más sabor Grupo Magallín Ven a recordión, cumbia cumbia Siento un gran vacío Dolcencia me provoca escalofrío Mis noches son tan tristes De que te fuiste No puedo olvidar mi dolor Sanar mi dolor Mis tragos son amargos Me la paso pegado en la botella Todo por culpa de una mujer tan bella Que vino, me robó el corazón Me entregué el corazón Amor mío ¿Por qué me estoy muriendo? Amor mío Extraño tu calor, tu amor Amor mío Dime por qué te fuiste Amor mío Extraño tu calor, tu amor Tu calor, tu amor Tu calor, tu amor Tu calor Y al sonar de mi tambor Suena mi trombón Suena mi trombón Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y que estamos haciendo Estamos cumbiando el mundo Amor mío ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Siento un gran vacío Tu ausencia me provoca escalofrío Mis noches son tan tristes De que te fuiste No puedo olvidar mi dolor Sanar mi dolor Mis tragos son amargos Me la paso pegado en la botella Todo por culpa de una mujer tan bella Que vino, me robó Que vino, me robó el corazón Te entregué el corazón Amor mío ¿Por qué me estoy muriendo? Amor mío Me extraño tu calor Tu amor Amor mío Dime por qué te fuiste Amor mío Me extraño tu calor Tu amor Tu calor Tu amor Amor mío ¿Por qué me estoy muriendo? Amor mío Me extraño tu calor Tu amor Amor mío Dime por qué te fuiste Amor mío Me extraño tu calor Tu amor Tu calor Tu amor Tu calor Tu amor Tu calor Revilla Records La marca de los éxitos